La primera pregunta me gustaría... voy a hacer una tweetcam porque en el Twitter ya superamos el millón de seguidores entonces el 7 de febrero estoy haciendo una doble tweetcam, están invitados a que se metan y ahí voy a revelar algunos de los invitados solamente ahí, unos días antes creo que es mejor así, mantenerlo como sorpresita por ahora pero hay gente muy querida y muy conocida por todos y la segunda pregunta, me encantaría hacer un DVD, me encantaría hacer un DVD que refleje la energía relacionada te gustaría experimentar, trabajar con algunos cantoactores también y en algún momento has pensado hacer un dúo como Filippa Giordano, ¿qué te parecería? Sí, bueno, compartir la música, hay una frase que me encanta que es que la música está hecha para compartir y no competir esa frase tiene mucho que ver con cómo vivo la vida en general y me gusta mucho compartir la música con diferentes personajes, gente que admiro, de los cuales soy fan y para el próximo disco de inéditos que estoy preparando estoy interactuando con unos que son impresionantes y que para mí es un sueño hecho realidad poder componer con estos personajes los que me siguen en Twitter tal vez tengan una idea de quién estoy hablando pero eso va a seguir, es una constante que creo que va a seguir el compartir la música y componer con gente y hacer duetos y eso me entusiasma mucho, me gusta mucho y eso va a seguir y con respecto a Filippa la conozco muy bien, canta precioso, no se me había ocurrido nunca nadie nunca me había propuesto hacer un dueto con ella, pero nunca se sabe, nunca ya es que no nunca se sabe ¿Qué tal? Buenas tardes Pana Miranda de Televisión por Cable y sobre todo las composiciones, ¿cuáles son los temas que vas a tocar? ¿qué te inspira? y por otra parte, me interesa saber, he visto en tu cuenta de Twitter algunos mensajes sobre temas ambientales, sobre este tema también creo que te parece interesante ¿Me repetís la primera pregunta, perdón? Sí, sobre tus nuevas composiciones, los temas Dale Estoy componiendo, estoy en una etapa bastante inicial del proceso tengo un folder ahí en la computadora donde voy guardando las que me gustan todavía falta, todavía falta, tengo que seguir, tengo que seguir tengo una idea por dónde quiero que vaya el disco nada muy concreto, ¿no? pero cuando salga ya se sorprenderán, para bien o para mal, pero se sorprenderán y hay muchas cosas con las cuales estoy soñando y colaboraciones y direcciones sonoras y un montón de cosas así que bueno, estoy en ese proceso, no hay mucho que hablar en realidad todavía mucho de mi tiempo me lo quita, gracias a Dios recorrer esas 34 ciudades que mencionaba y estoy viajando, sigo viajando mucho y sigo haciendo shows con este disco de grandes canciones que parecen seguir creciendo y creciendo entonces, por eso en algún momento voy a tener que parar para dedicarle el 100% de tiempo pero mientras, voy juntando canciones, voy soñando cosas y con los temas ambientalistas, bueno, es evidente que el tesoro más grande que tenemos en este mundo son los recursos naturales, el agua potable, tal vez el más importante de todos y hay muchos casos, por ejemplo ahorita en la Rioja Argentina obviamente políticos sobornados como siempre y están ahí generando un gran problema y un gran riesgo a la población de esa provincia y hay muchos casos de que las mineras quieren explotar y la ambición desmedida quieren explotar las cosas con un costo muy grande para los recursos naturales y sin importarle muchas veces lo que la gente pueda experimentar a partir de esa explotación entonces, estaba interiorizándome un poquito en ese tema y en muchos otros pero creo que es importante para todos si queremos seguir viviendo en este planeta Tierra necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos cosas que creo que es mucho más valioso que el oro y que muchas cosas ¿Y tú has aprendido alguna lucha para parar esos empresarios? La lucha la hacemos todos, ya no tiene que ver con gobiernos o no depende de cada uno de nosotros en cosas tan simples como cuánto tardas en bañarte cuánta agua gastas cuando te lavas los dientes en cosas tan simples como esa Hola, Leonardo Chávez de Milenio Con esta selección de grandes temas apostabas un poco al éxito en el sentido de que son temas que sabes que son muy populares en toda Latinoamérica y que fueron hits en vuestros autores A parte de este éxito comercial ¿Qué te motivó a esta selección de temas tan icónicos? Son canciones que escucho desde que era chico Creo que es el caso de muchos de acá los que tengan arriba de 35 años seguramente se acuerden de cada una de esas canciones Lo deuben Historia musical Pero no teniendo No teniendo Es el caso italiano Lo deuben